Duay, te quiero interrumpir, Duay, si tú, si usted, mi querido Duay Castillo, que con mucho respeto, nosotros, si fuera por nosotros, estuviera todos los días aquí, pero que hoy digas que a nosotros nos falta trabajo en conjunto, ese es falso, ese es totalmente falso, hoy no, hoy no, hoy no. Las individualidades, de quienes se hablaban, volvamos a la Copa Oro, volvamos a la Copa Oro, veamos el retrovisor, veamos el retrovisor, ¿de quién terminaron hablando en la Copa Oro? ¿Hablaron del equipo de Christiansen o hablaban de Carrasquilla? No, pero el tema Carrasquilla se ponderó a Carrasquilla, ok, vamos, vamos ahora, un pase tres dedos que le dio la vuelta al mundo, que terminó en gol contra Qatar, pero ¿de dónde sale? Tras una recuperación de Fidel Escobar y un buen pase entre líneas, o sea, ahí vamos, es un trabajo en conjunto al completo, ¿de quién hablaban? De Cuti Mosquera, que salió muchas veces con sus pies, por eso te digo, al final yo creo que lo va a definir este partido del día domingo, por más que nosotros hagamos una tertulia por horas, Mejía en una velocidad, en una gambeta, o quizás en un desborde de Blackman, en un desborde de, en un centro de Godoy, o en un buen pase de Coco Carrasquilla, al final el fútbol es así, hoy quizás nosotros venimos acá a debatir la medición actual de las elecciones, y que Panamá hoy respetuoso, yo sí soy en esa parte muy respetuoso y digo, vamos a Guatemala a buscar un partido difícil, es más, va a ser muy diferente que lo que jugamos ante Martínica, pero nosotros creemos que tenemos cómo resolver el partido, eso sí para mí es responsable y profesional, tenemos cómo resolver el partido. Ustedes, la mesa del marcado, no hay uno que piense que el partido va a terminar en empate o perdiendo Panamá, no, todos creen que va a ganar Panamá, yo espero que Guatemala, señor Chepe, yo espero,